Hola yo soy Edgar, el día de hoy vamos a estar entregando estos autos en GTA V Les tengo un trato, el primero que le haya dado like, se haya suscrito al canal Y haya comentado los nombres de estos vehículos, el primero, el primerito Saldrá en el próximo video de autos Estamos de regreso y quiero que vean nada más lo que tengo aquí conmigo Miren nada más estas bellezas, ya comentaron el nombre, pues ánimo, ánimo Coméntenlo ahora mismo y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vehículos Son los que vamos a estar transportando el día de hoy en esta belleza Así es, así que sin más que decir, hay que subirlos, hay que llevarlos a su punto Y recuerden que podrían intentar robándolos por esos que nos han contratado Para llevarlos con la máxima seguridad del Tito Frankie Ahí está, perfecto, uy ya lo choqué, ¿no? No, no, está bien, está bien, ey, Simón Perfecto, colocado en la posición Ahora vamos a subir, yo creo que podría ser una camioneta Una camioneta, vamos a subirla, una SUV, ¿no? Perfecto, esta la he decidido poner ahí arriba Se va viendo bien el carrito, eh Espero llegar con mucha suerte al destino Esta está bastante padre y de hecho es muy, muy nueva Vean el interior, ingresamos, perfecto, estacionamos Y listo, miren nada más Wow, se siente como en la vida real, ¿no? Sumamente épico Ahora voy a subir esta ¿Qué es una Ford Raptor? No, no macho, esa no es Le doy un poquito de reverso, un poquito más Acomodo por aquí, acomodo por allá Nos vamos hasta el fondo Y vamos a subirla Como nuevo Creo que la dejé un poquito muy cerca del otro, ¿no? Pero nadie se vaya a dar cuenta Vivimos esta rosita por aquí Ahí está, justamente aquí va a ir La creme de la creme, ¿no? La creme de la creme Mi gente, tenemos los vehículos en el trailer Es momento de llevárnoslos, de salir de aquí Ahí está, perfecto Vamos cargados, ¿eh? Vamos cargaditos Vamos Pesados Puro auto exótico Puro auto nuevo Cuidado, señor Soy el camionero más profesional del mundo, ¿no? A ver, todos los carros lo enviaron Oh, what? Ey, ¿qué onda? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué acaba de pasar ahí? A ver, los carros están bien, ¿verdad? Ok, perfecto Todo está en orden Uh, qué alivio Si cabe Si pasa Si pasa Uh, perfecto Wow, ese trailer es más difícil de lo que yo pensaba Wow, miren nada más el trailer cómo se ve, ¿no? Con autos sumamente padres Si quieren más videos, ya saben Apoyen un montonal este video Y bueno, estamos llegando ya aquí al banco Y vean, ahí vienen compadres De hecho, los voy a pitar Eh, bro No me contestó Por aquí enfrente va otro Pero este va vacío, ¿no? Apenas va a cargar Súper épico Miren, ahí va uno lleno Trae varios porches Increíble Otro por aquí También viene vacío Y bueno, vamos llegando a nuestro primer punto Que es aquí en el banco Ay, ay, ay Yo, yo, este Nada más me iba a abrir Porque si no, no iba a pasar Pero bueno Ya estamos aquí Perfecto Damos vuelta Uy Nadie vio nada, ¿verdad? Nadie vio, nadie vio nada Ok, ahí entra el fondo Dime que sí Perfecto Ahí está Soy el mejor del mejor, ¿eh? Ahí está Excelente Ahora Hay que bajarlas Y bajar la blanca Oh, rayos ¿Por qué la blanca la dejé en el medio? Ahí está, mi gente Bajamos la primera Con mucho cuidado Perfecto Que buen trabajo, ¿no? Perfecto La bajamos Y ahora sí Ya creo que puedo Bajar la rampa Y listo Bajar la blanca Ahí está Miren Si funcionó No manches Perfecto Perfecto Ya nada más Ya nada más Estamos esperando Al dueño O la dueña De la camioneta Y pues para hacer entrega ¿No? Que la verdad Está increíble Su camioneta Me gusta demasiado Hola Señora Ok Bueno Esta es su camioneta Llegó intacta Verifícala Por favor Y bueno Pues muchas gracias ¿No? Hasta luego Adiós Ya leí las llaves Ahora sí nos podemos ir Gente La señora está bien feliz Véanla nada más ¿No? Eh, eh, eh Y bueno Vámonos Porque hay que entregar Un montón de autos aún Un cliente más feliz Con sus autos Claro que sí Ahí está La tenemos Y vámonos Con nuestros tres autos Ay, perdón ¿Cuál tres autos? Con nuestros cinco autos Restantes Casi me pasaba De la casa de Spiderman Que si no han visto el video Les dejo el link en la descripción Y justamente por aquí La miniatura No me acordaba Ahora tengo que entrar A ver Tengo que buscar la manera De entrar con todo Y el trailer O bueno Creo que lo podría meter De reversa ¿No? Creo que es mucho mejor Nada más que pasa El de los tacos Ey, bro ¿Somos hermanos Y me chocas? A ver, a ver Ey, ey De reversita De reversita Y vamos Me quieren golpear O me quieren robar el camión Una de dos Una de dos Ahí está Ahí está Miren, yo hasta aquí voy a llegar Lo estaciono Porque si no Luego no lo voy a poder sacar Tremenda casa A ver hermano ¿Quién tenía problemas conmigo? ¿Quién tenía? ¿Tú? Tómala Tal vez era el chofer de Spiderman ¿No? Bueno, ni modo Vamos a bajar el auto Que es el de colorcito azul Nada mal, eh Nada mal Nueva adquisición Baja, 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 baja Uf Cuidado con la pared Cuidado con la pared Tito Frankin Ahí está Creo que lo tenemos Excelente Miren nada más La joyita Que se compró El Spiderman No, se lo voy a dejar Justamente por aquí Uf Está bastante padre Está bastante padre Y bueno A seguir Con nuestro trabajo Vamos llegando Al siguiente punto Porque el otro auto Ya lo entregamos Y bueno Me vi Ay señora ¿Qué le pasa? Ay Esta gente está muy loca Por acá, ¿no? Ahí está Perfecto Me estaciono justamente Así Y voy a tener que salir Reversa Va a ser todo un reto Pero obviamente se puede Bajamos la rampa Sumamente rápido Y vaya Qué bonito lugar Para entregar un auto ¿No? Y ya creo que se imaginan Cuál es Bueno Hay que bajarlo Así es Así es Es la gladiador Se queda justamente aquí Denmela de una vez Denmela de una vez Uf Con ganas de irme Darme una vuelta ¿No? Irme a pasear Un ratito por ahí Pero bueno La estacionamos Esperamos al dueño Al cliente A esperar Eso se ve bien padre ¿No? Así como el lugar La camioneta Oigan Eso se ve muy real Eh Parecía una Una foto real De hecho Déjenle Tomo una Perfecto Ey Señor Ya déjenme Estar así Por favor Ahí está su camioneta Muchas gracias Tomen las llaves Ey El señor comenzó a bailar Señor Disfruten su camioneta Hasta luego Vámonos Porque aún tenemos que llegar A la montaña Pasamos por el aserradero Por aquí Tranquilito Ey Lucky Blocks Yo no los puse Me voy a bajar a abrirlos A ver Oigan Me bajé a abrir los Lucky Blocks Ey Esperen El mapa Hay puntos rojos Me quieren robar los carros Cuidado Cuidadito Cuidadito Ojito Lo reventamos Tómala ¿Dónde está otro Por acá Justamente por aquí Viene Lo tengo Oh Es un perfecto ratón Sale corriendo A ver compadre Véngase Déjese venir Oh Le di eh Le di en la pelona ¿No? Derribo a este Le regalo un regalito Por aquí Ok Al parecer Los Lucky Blocks Eran una trampa Para robarme los autos No se pueden abrir Es imposible Son falsos Me voy Me voy antes de que lleguen más personas Vámonos Con los super Tres autos Que nos quedan Uh Eso estuvo cerca Eso estuvo muy Muy cerca en verdad Salimos Perfecto Esto es un movimiento complicado Arriesgado Pero lo tengo que hacer Porque tengo que subir Por este sendero Ahí está Que no se vaya a voltear Perfecto Lo hemos logrado Ahora Hay que subir Uh Ay no Era por el otro lado Listo Ya corregimos posición Y bueno Vamos subiendo Con todo el power Ahí vamos Ahí vamos Tres autos Por entregar Uh Que difícil Se ha vuelto esto Vamos Vamos Sube 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 Ahí va Ahí va Ahí vamos Ahí vamos Si se puede Uh Perfecto Vaya El camión está un poquito dañado Pero Ahí vamos Vamos bien Con todo el power Con todo el poder Listo Pues ahí arriba está la cabaña Una cabaña bastante famosa Que le hemos visitado varias veces Pero bueno Nos han encargado un auto Y nosotros hacemos nuestro trabajo ¿No? Nos abrimos un montón por ahí Aunque yo no veo a nadie aquí Bueno Tal vez adentro haya alguien ¿No? Bueno Vamos a bajar la camioneta No de verdad Yo sigo diciendo que esto se ve muy real ¿No? Ustedes que opinan La verdad es que se ve súper fantástico Y bueno Vamos a bajar la camioneta Ahí está Porque si no ¿Cómo eh? Porque si no ¿Cómo? Por acá con cuidadito Creo que ahí adentro de la casa Hay alguien Bueno Vamos a esperar Vamos a la espera del dueño De la camioneta Que la verdad está bastante padre Y bueno Pues Señor Oigan ya Ya por favor Ya Bueno señor Aquí está su camioneta Le doy las llaves Permítame un segundito Ahí está Tome Señor ¿Por qué huye? ¿Por qué estoy yendo? ¿Qué pasa aquí? Me tengo que ir ¿Verdad? Vámonos 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 Tengo que subir la rampa Todo esto no era buena idea ¿Verdad? Ni siquiera seguimos la camioneta Tengo que subir la rampa Vamos rampa Vamos Súbete más rápido Por favor Creo que nos han tendido Una emboscada ¿No? Ok Con cuidado El señor salió corriendo Y es por algo Ok Rampa por favor Súbete más rápido Cualquier Oh Impactos Impactos ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde? Oh Aquí tenemos uno Perfecto Ya se me hacía bastante bueno Y la rampa Aún ni siquiera se sube Vamos rampa Tengo que escapar de aquí Tengo que escapar de aquí Ok Perfecto Creo que lo he conseguido Creo que me he liberado de ellos No sé cuántos eran Voy a pedir ayuda No sé a quién Pero yo pido ayuda Ok Listo Se subió la rampa Vámonos 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 No puede ser Compraron un auto Para robarnos los otros Muy buena jugada Muy buena jugada Pero no pudieron Con el quito franking Vámonos de aquí Siguiente punto Bunker secreto Bajamos por aquí Bajamos la rampa De reversa De reversa Fuuu Qué real se ve esto La bajamos por completo Fuuu Hermosura ¿No? Mucho cuidado Atentos Puede pasar cualquier cosa No me confío ya Después de todo lo que he vivido Así que vamos por aquí Lento Tranquilo Espero hacer una entrega Bien Una entrega formal Aunque no sé Para qué necesitan Esta super camioneta En este bunker secreto Pero bueno Está bien Yo simplemente hago mi trabajo La entrego por aquí A ver Aquí está la puerta Ahora vamos a esperar Al dueño ¿No? Está bastante padre Esta Oigan Me subí a la camioneta Para esperar al dueño Y sirve que para verla ¿Hola? Hay alguien atrás de mí ¿Verdad? Me subí para verla Y bueno Pues aquí está Al parecer el dueño ¿No? Wow Bueno, bueno Señor Le hago entrega de las llaves Tome Señor Muchas gracias Nos vemos Hasta luego Vámonos Aquí son del gobierno Son del gobierno Vámonos Vámonos Así es Se entrega En ese lugar Ahorita vengo sumamente complicado Con esto Ay, 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 ay Acaban de llamar a la policía Dijeron Ey Hay un trailer gigante por aquí Entregando un auto Ven y deténlo Creo que está loco Pero no Realmente me lo pidieron aquí Así que miren Yo voy a estacionarme Por esta área Ahí está Ahí está Uh Freno de mano Freno de mano Freno de mano Uh, perfecto Y ahora Hay que bajar El vehículo Perfecto Hemos bajado Excelente